Oigan, les voy a preguntar algo. ¿Alguno de ustedes tiene corazón de pollo? Sí. Bueno, pues ahora hay un hombre en el mundo que tiene corazón de cerdo. Óyeme, de Alberto Velarde no vas a venir a hablar. No, en serio. La Universidad de Maryland, la escuela de medicina de esa universidad, le trasplantó el corazón de un cerdo a un hombre de 57 años. La operación fue un éxito. El corazón del animal puede seguir latiendo sin problemas. No hubo rechazo. Le hicieron alguna modificación genética. Y ahora este hombre tiene el corazón de un cerdo y podrá vivir. Eso es buena noticia, la verdad. Es buena noticia. Digo, suena y se presta para hacer 80 rutinas. Sí, claro. De que puede, a consulta va a ir al cuirdiólogo. O sea, sí, sí, sí. No va a querer comer jamón de cerdo y... Ni carnitas, ni chicharrón, ¿te imaginas? Ay no, qué trauma. No, imagínate que el día que su pareja lo deje, ¿cómo va a llorar? Cuíc, 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 cuícate. Y le va a voltear la ex y le va a decir, cuídate, y se va. Oink es lunes, va a decir, oink es lunes. Oink en la mañana me terminaron. Pero si los cerdos nada más duran 15 años, ¿cómo le van a hacer para que ese corazón dure más? Bueno, tiene 57, échale otros 15, pues ya. No, pero ya el puerto tiene que haber estado grande. Oye, tú, de la micha, se va a morir. O sea, 10 años dura ese señor. Pues que la aprovechen. Ojalá dure más, la verdad es que sería genial que pudieran trasplantarnos corazones de otros seres vivos, ¿no? ¿De qué animal te gustaría a ti que te trasplantaran algo de un burro? No, 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 no me gustaría. No, no el corazón, no el corazón. Ah, no, eso no. No sé, ¿de quién será bueno? De una jirafa. Me gustaría tener algo de una jirafa. El corazón de una jirafa, ok. Tú, Valeria, tú dices, ¿el corazón de qué animalito te gustaría que, si algún día se necesitará que te trasplantaran? Ay, no sé, de un delfín. Qué bonitos son, ¿no? Son los animalitos más bonitos, ¿no? Ah, sí. ¿Se imaginan a Valeria Torises así brincando? Con su espiráculo y todo. ¿Con su qué? Ilústranos, amo del zoológico, ¿con su qué? Espiráculo. ¿Qué es eso? Así se llama el agujero que tienen los delfines. ¿Espiraqué? Como el chavo. Espiráculo. Espiráculo, ok. Y a ti, Diego Ortiz, ¿de qué animalito te gustaría? Creo, de un suricata. Ah. De un suricata. Mi vida. No se dice de una suricata. Es de este tamaño, es de este tamaño. Vete, es de este tamaño. ¿Cómo crees? ¡Ay, ya uno! De suricatas, güey. Como de cincuenta necesitas. Ocho suricatas ahí pegados. No. ¿Sabes qué? Como son muy acelerados, me gusta, me gusta que sean tan. Ah, ah, esto. Lo otro. Vámonos. Y tú eres así, ¿verdad, Diego Ortiz? Eres muy inquietito. Sí. Muy aceleradito. Pero más que timón, parezco pumba. Ah, 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 ah. Puede ser, puede ser. Pero sí está interesante este avance de la ciencia que un hombre pueda vivir gracias al trasplante de un cerdo. ¿A quién se le habrá ocurrido autorizar esto? ¿A su familia o él? Dicho, pues, pues, si a lo mejor no puedo morir. ¿El cerdo aceptó? O sea, también es algo que habría que ver si en la licencia del puerquito decía que era donador. ¿Sí? Pues está padre porque al final del día el cerdo es el que más se parece en órganos, en piel, en cosas. Ojalá en orgasmos también, pero no. Al humano. ¿Por qué en orgasmos? Sí, porque él dice que tienen unos muy buenos, ¿verdad? Tienen orgasmos de media hora, amigos. De 30 minutos. O sea, imagínate, así que ahorita, que justo son 29 minutos, de repente, y hasta que se acaba el programa. No, qué barbaridad. Estaría incluido eso en el trasplante de corazón de este cuate. A lo mejor ese güey sabía y dijo, una de estas, pues, chicle y pega, ¿no? Eh, me bombea por media hora la sangre. ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Cómo será eso? ¿No te sentirás así como raro de saber que tienes el corazón? O sea, no de otra persona, sino de un animal. Ah, yo pensé que ibas a preguntarlo, que un orgasmo de 30 minutos, te voy a decir, multiplica, como es tu vida, pero por 60. Pero no, está bien. O sea, tu cara lo le ha dicho todo. Yo sé, yo sé que Arturo, bueno. Tú sabes que Arturo qué, lo que está pensando Arturo, ya que está bien. Amigos del radio, interpreten este silencio incómodo que se sintió vía radio.